buenas tardes 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 señoras en la mesa directiva docentes, colaboradores Liguita, señores de los miembros de la prensa Padres de familia, estudiantes Amigos todos Realmente estoy muy emocionado Y cada vez que tenemos una graduación Procuro no preparar nada Sino que hablar, como decía Aguila Desde el corazón Y que importante es expresarlo como siempre Y realmente estoy muy emocionado De poder ver los rostros De cada uno de ustedes De haberse superado, de haber cumplido un sueño Que importante es soñar No dejemos de soñar Estamos viviendo momentos dificilísimos Como ciudad y como país No he venido aquí a hablar de malas noticias Sino todo lo contrario Y lo que quiero resaltar es que nunca dejemos de soñar Para lograr el objetivo Hoy ustedes están culminando Una etapa de su vida Hoy ustedes se han preparado Se han capacitado Se han educado, se han formado Hoy ustedes tuvieron la oportunidad De poder acceder a la educación Educación gratuita Nadie ha pagado un centavo por estar aquí Y ha sido tres meses de haberse capacitado De haber tenido la oportunidad Que lamentablemente muchas otras personas no la tienen Que lamentablemente cuando uno quiere estudiar Le dicen En una universidad privada Cuesta un billete Si es un instituto privado Cuesta un billete Y si van a la universidad pública Le dicen No hay cupo Usted tiene que estudiar esto Y no lo ojo Y se ven truncados Sus sueños Por eso digo Qué importante es el esfuerzo Nosotros soñamos Con tener una comunidad Como la que estamos formando poco a poco Una comunidad donde podamos Nosotros poner un gran varela Para poderlos Ayudar a poderlos formar Cada vez son mil estudiantes Que ingresan a la Fundación PPD Para estudiar de manera gratis En enfermería, maquillaje, ecometología Inglés Uñas acrílicas Y ahora estamos haciendo convenios Con universidades Para hacer cursos virtuales Para poder abrir El campo de acción Y poder ayudar a otras personas Porque nos inscriben No solamente de otras partes Del Ecuador Sino de Bolivia De Panamá De Honduras De Colombia De Perú De gente que quiere ser parte de la Fundación Evidentemente porque están viendo Lo que estamos haciendo Muchas gracias Gracias a ustedes Muchísimas gracias a ustedes Quiero agradecer a cada uno De los dos ejes Y quiero agradecer también A dos personas muy especiales Que están acá Jenny Venga por acá por favor Y cada uno de ustedes Quiero agradecer Un aplauso para la gente Y para la gente Que están todo el día El cliente de su crecimiento Profesional El cliente de su crecimiento Para que ustedes puedan cumplir Cumplir su meta Cumplir su sueño Nunca dejen de creer Que ustedes Como decía Que nadie Que nadie les diga No, no pueden hacer esto aquí Ustedes están en capacidad Y tienen la formación suficiente Y gracias a Dios Y gracias a Dios Yo converso bastante con los estudiantes Y me dicen Mira, ya conseguí trabajo Ya estoy trabajando en tal sitio Gracias a que ahora sé Cómo maquillar He puesto mi emprendimiento A través de las redes sociales Y eso es lo que queremos Que ustedes tengan la herramienta necesaria Para poder seguir adelante Quiero agradecer ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos guapas? Guapísima Un aplauso para ustedes Quiero agradecer Quiero agradecer Quiero agradecer También a los padres En familia Gracias por apoyar A sus hijos Gracias por apoyar A sus esposas Gracias por apoyarse En familia Importante En la familia Para poderse Apoyar Ahí está entrando El amigo alemán Que viene Vino un amigo de Alemania Para ver lo que estamos haciendo Yohanes Vino un amigo de Alemania Un aplauso Por un amigo de Alemania Para estar haciendo La profesora de Alemania Y viene Desde Quito Para conocer A todos los leyes Y también para hablar De la profesión Gracias por verlo Bienvenido Decía gracias A los padres Y a la familia Porque es muy importante El apoyo Que ustedes Le puedan dar A sus familiares Para que puedan salir adelante Y para que puedan Cumplir con esas metas Puedan hacer el mundo Lo que necesito Y lo que quiero Y lo que les pido Que crean en ustedes mismos Para que puedan salir adelante Esto es una gran familia Es una gran comunidad Aquí no se acaba Aquí empieza No se van Ustedes se quedan Lo que queremos Seguir creciendo Como una gran familia Para poder salir adelante Y poder enrombar A Guayaquil Y a nuestro país A lo que merece Y a lo que tenemos Que posible Dejadnos a las más noticias ¿Podemos cambiar? Sí ¿Sí podemos cambiar o no? Sí ¿Sí podemos demorarlo? Sí Escuchen que fuerte Sí Tenemos que creer en nosotros mismos Y hay que creer en cada uno de ustedes Nosotros lo hacemos Desde la fundación Que creen Muchísimas gracias Por estar aquí Y Dios los bendiga Sala Sí Sala D Sala D Sala Sala Sala